El club deportivo Camoens perdió en la primera mitad las opciones de superar al colíder del grupo, la Algaida, que visitaba la pista del Guillermo Molina. Andrea, Tami, Merilén, Maura y Rafa formaron de inicio, dando entrada después Rachid Ahmed, Ayake, Susi y Diana. Salieron más metidas en el encuentro las visitantes, que a los 10 minutos de juego ya mandaban en el marcador Merced a dos goles de María. El conjunto murciano encarriló aún más el partido anotando el 0-3, resultado con el que se llegó al descanso. A la vuelta de vestuarios, el Camoens salió más decidido y con mayor eficacia de cara al marco contrario. Diana, con su gol, dio opciones a las Ceutíes de meterse en el partido. Merilén, aún más, con el segundo tanto en el tramo final del encuentro. Las caballas se volcaron en busca del empate, pero acabaron recibiendo el cuarto. En sus tres últimos encuentros, contra los tres primeros clasificados, el Camoens solo ha podido sacar un punto de 9 en juego, el empate contra Torreblanca B. La próxima jornada, derbi local de categoría nacional con GCU Camoens.